Mita mucho young, bámi ha estreso Ena entre carna papi Dimi pero nix bro Amita Sigi body landy nande Shifko Me da mucho young, pa mi estreso Me da mucho young, don't wanna die young You say me don't go on Irán a popa nega, that's a shata shata Queremos ya aquí banda, no te thuma nada Queremos pa mi mama, me da clapa mata Queremos pa mi mama, me da clapa mata Hey, hey, queremos de la gabo, bleeding pa mi mama Zoe Zoe, me tengo que squeeze them pa mi family Mi nega tengo que squeeze them, bisacatele a ti, yo te estoy Me, me, mi romanticitud, este a mi de grita R.I.P. Hey, hey, mi diamond, I'm too freezing I'm too papi, give me life, mi nega perones, man Temporada de mi painter, mama, tatatay, man Papo tatatay, man Hey, 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 hey Am to ese ya, baby, back De mi vida, mi nega, man, e tu riscata Am iso cum iso, así a pisca, ma priminti mi mama Tremitin cu clara, ay lo mi clara Hey, hey Ci scoar de ribu, nega Ci scoar de ribu, nega Love Mi da mucho yo, no me estreso Hai nante cana, papi, dimi, peronex, bro Am hita, sigi, body, landing, and the shift, go Sigi, body, landing, and the shift, go Mi da mucho yo, no me estreso Hai nante cana, papi, dimi, peronex, bro Am hita, sigi, body, landing, and the shift, go Sigi, body, landing, and the shift, go Mi da mucho yo,ng